¿Cómo descifrar en cada canción? ¿Cómo detenerme en cada paso, en cada estación? Como si descifraras lo que hago Como si cada noche no ha pensado ¿En qué idioma decirte que ya no te quiero aquí? ¿A dónde fuiste tú a parar? ¿En qué momento, en qué lugar yo te hice mal? Siempre te esperé ¿Cómo podía esperar, sin ganas de ser chola de estarudar Y no escuchar a los demás? Hoy decidí dejarte en el pasado Para mí ya eres cuento olvidado ¿En qué idioma decirte que ya no te quiero aquí? ¿A dónde fuiste tú a parar? ¿En qué momento, en qué lugar yo te hice mal? ¿A dónde fuiste en realidad? No soportabas este amor Ya no tenía solución Y decirle a mi corazón Que no sabía de un falso amor Porque el amor es de cómplices Cuando no hay más sanidad ¿A dónde fuiste tú a parar? ¿En qué momento, en qué lugar yo te hice mal? ¿A dónde fuiste en realidad? No soportabas este amor Ya no tenía solución En realidad No Ya no tenía solución En realidad Ya no tenía solución Es el final No tenía solución No tenía solución En realidad No tenía solución Gracias por ver el video